Volvemos con un nuevo ciclo de nuestra bitácora de nuevos artistas nacionales. El día de hoy es el momento de hablar de una joven productora que ha sabido hacerse de un nombre en la escena local. Su nombre es Flowin y esta es su historia, miren. En una industria dominada por el pop, el hip hop y los sonidos electrónicos, la figura del productor se ha transformado en una pieza clave de la máquina musical, llegando muchas veces a ser más conocidos que los propios intérpretes. Un oficio artístico que al igual que todas las aristas de la industria, cada vez incorpora más mujeres en sus filas que han forjado su historia a punta de trabajo. Una de esas figuras en el nuevo panorama musical es Florencia Puzzles Pano, mejor conocida como Flowin. Me dejó llevar por las emociones, así para todos lados, para el lado malo, para el lado bueno, en todo sentido. En 2008 empecé, juntaba con gente en la plaza y como que había freestyle de calle. Y ahí empecé a juntarme con gente que hacía música y me invitaron a grabar una canción. Siempre había querido ser cantante, pero nunca pensé que iba a ser compositora también. Música de raíz urbana que también experimenta con otros sonidos, aunque siempre con un sello particular. Tengo desde el rap hasta el reggaetón, el afrobeat, pero igual lo que unifica a todas mis creaciones es como mucha la pasión y lo melódico. Me gusta mucho hacer melodía y juegos con voces. Y es esa misma pasión por la diversidad sonora la que empujó a Flow a dedicarse particularmente en la producción de sus temas, faceta en la que se reconoce perfeccionista. Y yo soy más rata de laboratorio, me gusta mucho estar como sola, encerrada, así como con la cortina encerrada, furada, componiendo... Es en este campo donde Flowin se siente más cómoda y relata también sentirse optimista de la escena nacional femenina. La producción siempre ha sido como un nicho más bien masculino. Yo creo que esta es una nueva era, yo creo que está empezando como la primera camada así como de productora. Por lo tanto que está empezando algo nuevo, como que le tengo mucha fe a lo que viene y me enorgullece Caleta, como que me pone contenta que esté cambiando. A portas de un nuevo álbum, Flowin espera mostrar un nuevo lado de sí misma, uno con tintes más oscuros. Como que en este disco empecé a hablar de otras cosas, más de quizás como mi lado más depresivo, porque siento que eso va a ser una ayuda quizás para quien me escuche, para niñas que quizás les pase lo mismo que a mí. El viaje artístico de Flowin es de esos largos, con altos y bajos, pero que hace de las canciones en su conjunto una historia personal y entretenida de escuchar. Esas que se cuentan beat tras beat. ¡Suscríbete al canal!